¡Hola chicos, bienvenidos! Soy Nancy Saurya, chicos, bienvenidos al último video de Memes del Año. Vamos a ver ustedes su creatividad, chicos, y vamos a... ¡Bienvenidos, chicos, a la última bloqueada del computador del año! ¿Cómo me pueden mandar tantos memes si ustedes son 883 likes? ¿Cómo pueden haber 2.000 comentarios? ¡Ustedes! ¡Nos volarán mil pedazos! Bueno, en teoría, en las cuentas que hago, no hay más de 3 memes por persona por cada like que dieron, pero igual, chicos, me parece una exageración. ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué no hay más likes que comentarios? Debería haber un like y pones tu meme y te vas y dejas a los otros poner su meme. ¡Oh, Dios mío! ¡2.000 comentarios! ¿Yo a qué horas voy a leer todo eso? Cuando Nancy Saurya, por fin está por revelar su rostro, cargando. ¡Ay! Yo sé que les gustó mi cara, les encantó. No saben qué poner. Te lo aseguro, tú eres mi mejor amigo. Lleva a su mejor amigo en su bolso. ¿Sí? ¿Quién hace eso? ¿Que no había para hombres? ¿Qué tal? Ya terminé de ver Star vs. las fuerzas del pan. Mal. No me hagas un meme. Somos las harinas del mal. Pucha, chicos, cuidado con esos carbohidratos. Dios mío. Años después. Hija, ¿por qué lloras? Mi novio me terminó. Ay, hija, yo ya a tu edad lloraba porque Chasnoar no existía. Lo que callamos las Miraculers. Que sí. Hijo, ponte a barnizar los muebles, por favor. Sí, mamá. Yo hago el cruce, mami. Yo soy muy obediente. Bueno, golpeas al otaku del salón. Cuando empiezan a hacer figuras con las manos, saca una vez lo ve y el pelo. Le cambia de color. Que sí. Le tiré cinco chanclazos, dos escobazos y medio bote de rey matabichos. Y era una pinza para el cabello. Ay, qué asco. ¿En serio sos palpero? ¿Qué es eso? Algo para el cabello. Ponlo en tu cabeza. Déjame ayudarte con esto. ¡Qué tierno, Tom! Gwen, ves la palabra Gwen en tu examen de inglés. Yo te conozco. Menos mal, los memes sirven de algo, ¿no? Cuando eres metalero. Pero empieza a llover y te oxidas. Chistes más bojos, en serio. Estoy enamorada de ti. No tuve elección. Por Evaririp. Cuando te encuentran viendo Miraculous Ladybug a las 3 de la mañana. ¡Oh, no! ¡Rápidos! ¡Todos digan! ¡Ochoros! Te haces el sonámbulo. ¡Mucha tarea, ma! Se prendió sola esta miércoles y la vine a pagar. ¡La mosquera mienta misteriosa! ¡Ay, qué tal! Ya saben, chicos. Esa joa se prendió sola. Estaba poesía en la casa, mami. Entonces me tocó venir a pagarla. Porque soy muy valiente y no le tengo miedo a los fantasmas. Deseo que Adrien sea el amor de Marinette. ¡Ay, no! Güey, tienes un meme bien chidoris de la Ladybug para la Nancy. Pero vas a dejarlo y en la publicación dice que no quiere Miraculous. Lo siento, chicos. Pero pues memes de Miraculous ya hay varios canales que los están haciendo. Entonces se están repitiendo mucho. Entonces, vea, pereza ya. Yo dije, no. Especial de memes fin de año. No quiero Miraculous. Quiero memes acá de ustedes, de canal. De cosas que a ustedes se les ocurren y hay hartos memes. Así que no creo que se aburran en el video. Espero que no. Así que si no hay de Miraculous, chicos. Casi no va a haber de Miraculous. Así que pueden desuscribirse del canal. No hay problema. ¡Sigamos! Tomas Axtrug. ¿Qué miércoles es el mejor nombre de la vida? No lo había visto. Está muy bueno. Cuando le envías un meme de Miraculous Ladybug a tu amiga. Y te responde con otro. ¿Me entendiste? He estado tan solito. Ya tienen un amigo. Qué bueno. Oigan, la viejita se les fue. Cuando te juntas con puro hombre y te tratan como uno de ellos. Soy una ama, cabrón. Soy una ama, pendejos. No es mi feminidad. Hoy me declaro a la elfa que me gusta. ¡Qué bien! Oye, ¿y ese Clorox? Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. No sean pésimistas. Uy, no. Mi elfa me dijo que rayara el queso y luego me puso unos madrazos. No entiendo nada. Si hiciste la tarea, ¿por qué te pegaron? No entiendo. Cuando todavía te faltan por desbloquear cinco personajes. Es porque somos negros. Qué culpa. El que tomó la foto la tomó re mal esa exposición. Güey, el Hermilo se enoja contigo y te bloquea. Te desbloquea a los cinco minutos. Sabía que no te enojarías conmigo. Me ha pasado con amigos que yo los bloqueo precisamente por las razones del Boy Sponja anterior. Que me tratan ahí como si yo fuera un machito de ellos y me respetan. Entonces ahí es como, venga, lo bloqueo, pendejo, para que aprenda. Quien sube una dama. Y sí, los desbloqueo al rato, pero pues, va que aprenda, ¿no? Pues vas a buscar un chupete y terminas consiguiendo una novia y hasta suegro. No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Cuando te comiste algo de la nevera y al otro día todos pelean preguntando quién fue y te haces el sorprendido. Oh, por Dios, ¿quién pudo ser? Me ha pasado que se tragan mis cosas. O sea, yo compro algo y me lo guardo y al otro día ya no está. Entonces ahorita en este momento mi hermana cumplió años ayer y yo dejé un pedazo de torta guardado. Espero que esté ahí. ¿Dónde lo dejé? No me lo como todavía porque es muy temprano, pero espero que esté ahí. Grosería. Decir Nani en vez de que... Chicos, por favor, dejen de usar... Para los que dicen flipas en colores y toda esa vaina, también pónganse su tarro de monedas. Memes comunes. Tengo pocos. Memes del Rubius. Tengo un chingo. Memes para la Nancy. Tengo millones. Sí, se nota porque me satura la publicación, chicos. Yo sé que me quieren mucho, pero por favor, disimulen su amor por mí. Oye, ¿estás en tu casa? Tómale fotos a mis tenis, por fa, con flash. Lo siento, solo te deja su pelo. Bueno, chicos, ahora seguimos con el Twitter. Vamos a ver qué me dejaron. Bueno, cuando me dice orejoncito bonito, peleamos y me grita pinche. Pinche humo. Cuando sales a ver los cohetes. Pero son balazos. Auxilio, me despacio. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me despacio. Cuando te ve la policía y empiezan a disparar por ser negro. Pero las balas te ignoran y dan al blanco. Hijo, baja a saludar que hay visitas. Buenas visitas. Ya saludé, hasta luego. Niños, chicos, la familia primero. Bajen a saludar que hasta les traen chispitas mariposas y ustedes no aprovechan. Usted al colmo. Bajen, bajen. Cuando vas a Japón y la gente no habla con los subtítulos. Es nuevo año y ella quiere pasarlo lejos de ti. Ya hiciste llorando a Messi. Estás contento, boludo. Ay, no. Pobre Messi, no lo hagan llorar. Como cuando le das a Nancy un cómic con fondo verde. ¿Me perdonas? Aquaman, cabrón. No se comparen con Aquaman. Él es un papacito. Cuando tu profe te dice que ya te puedes ir. Pero viene a la miércoles porque reprobaste. Sí, no sé ese colegio como estuvo este año. ¿Por qué reprueban? Cuando Nancy subió un nuevo video. Yo, sí. Sí. Cuando ya destruiste el arbolito y sigue la Villa de Santa. Mi gato este año se portó juicioso. No me tumbó el arbolito. Igual que estaba casi inalcanzable el arbolito para él. Pero él suele tirarlo. La verdad, destruyó todos los arnos y estábamos sin adornos este año. Pero ahí se decoró lo que se pudo. Ay, Dios mío. Pero no, este año no lo tumbó. Chicos, ¿tuvieron suerte con sus gatos este año? Hacer tarea y dormir bien. Ver nuevos capítulos a las 3 de la mañana. De hecho, yo me desperté y el capítulo estaba ahí. Más chévere. De hecho, me desperté y me fui todo el día. Y luego en la noche llegué y estaba el capítulo ahí. Así que súper yo. Yo estaba re fresh. Parce. Lenguaje inclusivo. Colombia. Ay, qué va. Parceritos, no se me asusten. Que aquí no hay lenguaje inclusivo ni esas pendejadas. Vamos a ignorar que en el reflejo vemos a la misma chica sonriendo. Ok. Solo los niños de 1400 desee entender. Ah, qué tiempos. El Chabelo sí estaba en esa época. Argumentos a favor de la homosexualidad. Biología. Güente manda. Güente mandan a la tienda por 3 cajas de leche. Pero solo compras 2 porque sabes que la tercera es la vencida. Podré ser un idiota, pero no un estúpido. Ay, bueno, esa natilla entonces no va a salir mal. Qué bueno que te mandaron a comprar la lechecita. Cuando ya pasó el día de los inocentes y ella sigue embarazada. Por pendejos. ¿Quién les manda, chicos, a comerse la luchera antes del recreo? Me hacen el favor. No hagan esas cosas. Cuando se burlan de Chloe o Lila. Cuando se burlan de Marinette. Ok. Uf, me vendría bien uno de esos. Cuando empieza el intercambio. De golpes entre tus tíos. Menos más mis tíos no pelean. Cuando vas al nutriólogo. Y no quiere atender a la nutria. Como cuando le pones a tu perro, Brian. Me encanta cómo quedan las decoraciones de los coches. Está bonito ese perro. En la tercera temporada seguro Adrián y Lucas se pelean por Marinette. Marinette, Adrián y Lucas. Ay, no. Demi lo vató. Demi lo mezclo. Ay, no. Es la primera vez que una chica dice que le gustó. ¿A Iráculas? ¿Qué? Se ofendieron todas. Más de una se ofendió. Perdonen al chat. Sé por qué estás desequilibrada. Porque eres insegura. Y yo no soy insegura. No, pues sí es cierto. Ladybug. Marinette. Nunca me identificó tanto con un Pokémon. Slowpoke está usando toda su energía para no hacer absolutamente nada. Cuando al fin encuentras a alguien que le gusta estar versus las fuerzas del mar. Ayúdame a encontrar a otros como tú. La misión, chicos. De hecho, en este canal muy poquitos. O sea, cuando salgo de Star, un cómic de Star, sí es poquito lo que llega de Ladybug. Si ustedes me aborran ahí. Ay, más me amaba. Entonces, chicos, por favor, ayúdenme a buscar más como ustedes. Yo cuando la silla me agarra el pelo. Estúpida, mi pelo, idiota. Staransi no. Staransi sí les gusta. Yo sé que sí. Querer a los animalitos. Comer una rica carne asada. Perfectamente equilibrado. Todo como todo debe ser. Bueno, eres hombre y te gusta Miraculous Ladybug. Rechazo a la naturaleza. ¿Cuántos hombres aquí están? Repórtense, por favor, en esos comentarios. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Pero tranquilos que hay otro video de memes. Pero lo desbloquean con 9000 likes. Así que, por favor, chicos, los quiero ver juiciosos con esos likes. O si no, no hay más videos de memes. Así que, por favor, voy a ir editando mientras los espero con sus momazos. Con sus momazos. Con sus likes. No pueden publicar más momazos porque ya los estaré leyendo. Para cuando ustedes estén viendo este video. Así que, de pronto, ni salen. Así que, chicos, ya saben. 9000 likes. O si no, no hay más memes. Y estamos hablando. Saludates, besotes, abrazotes. Y chaipo. Bye.